Acabo de venir de una cita con un chavo que es un 10, un 10 físicamente, mentalmente, el chavón está re bueno, buena conversación, tiene un buen laburo, todo bien. Ahora vos me preguntas si yo me siento atraída sexualmente, o sea pues yo lo veo y digo que el chavón está buenísimo, pero vos me decís si yo me siento atraída sexualmente a él, no, nada, es como que lo tendría de amigo. Este es un error que cometen muchos hombres, cuando viene una mujer que es muy guapa, muy atractiva, el hombre, pum, automáticamente la pedestaliza, la trata como una reina, como su alteza. Entonces la mujer quiere sentirse mujer, la mujer quiere sentirse deseada y el hombre agarra y la trata como si fuera de cristal. Entonces eso lo que hace es, baja de cierto modo el estatus que tiene el hombre porque lo hace como un hombre muy necesitado, lo hace verse como un hombre muy desesperado, lo hace verse como un hombre que busca validación. Y eso automáticamente hace que la mujer no se sienta atraída. Entonces ojo con eso, es responsabilidad del hombre generar esa tensión sexual y avanzar en la intimidad. La mujer no quiere sentirse responsable de eso. Y finalmente, recuerda, si tratas a la mujer como una celebridad te va a tratar como un fan. Nunca lo olvides, espero que ayúdenos, nos vemos en la próxima, chau.